Señor Aria, ¿qué le ha parecido? Cuéntenos. Buenas noches al coach, buenas noches a Sol y a Mike. Qué lindo es ver que, digamos, cierta juventud se dedique a los deportes, sean estas artes marciales, el fútbol, también al baile, claro, más vale que sí. Congratulaciones por eso, Sol. Y bien por la aclaración previa, para saber de dónde viene la destreza que demostraste en la jaula. Para subir, para bajar, por los buenos trucos, por los trucos originales, con mucha fuerza, actitud. En un momento dado, me entretuve tanto que me sentí como en el cine. De verdad, me encantó. Y Mike, sinceramente, acompañó de maravillas. A mí, para un estreno, me encantó muchísimo. De verdad, me sentí en el cine, me sentí en el cine. Me sentí en el cine. Hugo, como dicen ustedes los... Keanu Reeves, como dicen ustedes, aquí hubo buen acting, me encantó. Y salvo una subidita ahí, esto hubiera sido un 10, te digo, rozó el 10. 9, señores, así arrancamos. Muy bien, el profe Hugo también lukeado como The Matrix. Señora Lali González, por favor, adelante. Buenas noches a este equipo, genial. ¿Cómo están? Sol, vos que sos de Capricornio, querida. ¿Cómo se nota que la luna en Aries te está afectando de alguna manera? Te veo trancada, ¿sabes por qué? Empezando por la previa. Las Capricornianas generalmente somos una misma, no hace falta forzar nada. Vos tenés que ser así como sos. Así nos gusta. No tengas miedo. Y me parece que eso te trancó un poco. Entrar en una previa que no fluyó, no se entendió. Sentís, ¿verdad? Que no me equivoco. Te trancó un poquitito acá en la historia, entre la jaula. De igual forma, no, no desmerito la destreza, la habilidad, la coordinación. Se ven churros, son jóvenes. Pero, Sol, yo te veo con mucha más fuerza. Pero hoy estás así, me preocupa. Pero bien estamos, no estamos con mal, ¿verdad? Además ganó Paraguay, así que todo bien. ¡Ocho de Lali, señores! Bien, la previa obviamente fue traerle y pelarle a Calderini todos los títulos que tiene como peleadora, como arte marcialista. Se dice de arte marcialista. Maestra de artes marciales, cinturón negro. Así que, Maestro Calderini, adelante, por favor. Buenas noches, Sol, Mike, Hugo. La coreografía muy buena, la destreza, como se nota que ensayaron. Muy lindo toda la línea que hicieron, la abertura. Solo que no entendí nada, nomás. Es una coreografía abstracta. Pero usted no vio la película de Machu. Sí, pero no es por eso, por esa razón. O sea, cómo termina ahí. Quiero entender algo al terminar, ¿no? No solamente así una cosa tipo play, ahí con el teléfono, se baja. Lindo todo lo que hicieron. No sé. Pero no estuvo mal. Solamente que quiero... No digo tampoco tener que dar un mensaje, no viene por ahí. Quiero sentarme a ver así de mi casa. Y bueno, guau, qué lindo. Pero estuvo lindo. Estuvo lindo, pero no se entendió, Maestro. Es lo que puedo entender. Sí, pero voy a levantar más todavía. Porque la verdad es que se merece, Maestro. Estamos de suerte para eso. Atención, es un 7 de Calderini, ¿eh? Sirvieron los certificados, el cinturón negro. Porque es por la destreza. Esto es más... Creo que voy a ver coreografías abstractas. No quiero ver acá una cosa infantil así de un niño. Vamos a ver qué es lo que vemos. Muy bien, vamos con el voto secreto. Hasta la audaz Larisa, que anda muy picante. Por favor, a ver, a ver. Buenas noches, chicos. Es que vos me haces que yo sea así. Temática libre. Una coreografía muy acrobática. Utilizaron muy bien la jaula, que es lo más importante, que es la temática, obviamente, del baile. Me gustó la coreo. Me gustó la onda que estaban compitiendo y quién era mejor entre Mike y Son. Y que el final, obviamente, como siempre, gana el cinturón negro. Así que Mike, te faltó ahí, Mike, un poquito más de... de pelea para poder ganarla a Sole. Muy linda la coreo. Me gustó. Me gustó la temática de lo que hicieron y presentaron en pista. Y para abrir un baile, es porque estuvo muy bueno. Y mi noticia es secreto. Foto secreto de Larry, señores. Ahí está. Bueno, vamos... Hablando de negro, vamos hasta el señor Brites, por favor, a ver qué le pareció. Adelante. No entendí. Como Calderín, no entendí tu comentario. No, no, porque todo es muy negro. Hasta el vestido de Larisa es negro. Le gusta el negro también a Larisa. Usted está de negro, todo negro hoy, por favor. La coreografía, ¿cómo era? Ñam, 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 Ñam. ¿Cómo? Está súper bien. O sea, que no sea una cosa así, tipo... Ñ, Ñ, Ñ. Ahí no me queda más que quede. Perfecto. Bueno, nuevo concepto, ¿sí? Hugo, buenas noches. ¿Cómo estás? Queridos niños, son muy lindos. Se le veía siempre muy bien allí en la jaula, que de todas formas es como el tropiezo más grande que pueden llegar a tener los participantes por la complejidad que tiene esa jaula, ¿verdad? Y tiene que ser una coreografía impactante realmente, Hugo. Fue pretenciosa esta coreografía. No sé si es que explotaron ellos porque podrían haber hecho mucho más porque son jóvenes, ágiles, atléticos. Y yo, honestamente, con todo eso que vos dijiste en la previa que te iba a... Que practicabas con Lefebvre, ¿verdad? ¿Alguna vez? ¿Estuviste con él o no? Con Francisco Lefebvre. Vi que uno de los certificados era de la Academia Lefebvre. Sí, ya. ¿Sí? Bueno. Esperé más de ustedes. Esperé más. Pero siempre están correctos los dos. Así que, bien. Estas en mi nota. Siete de Brites, entonces, más el voto secreto. Pareja. Bien. Lindas calificaciones. Realmente los esperan a ver el backstage, por favor. Muchísimas gracias. Adelante, por favor.